Hola a todos bienvenidos a Lili y Salud. El día de hoy vamos a preparar unas deliciosas arepas con aguacate. Vamos con los ingredientes. Los ingredientes para esta receta son los siguientes un aguacate, una cucharada más o menos de mantequilla pura de vaca, media taza de harina de maíz que no sea genéticamente modificada y que sea orgánica, es la que yo utilizo, un poco de sal al gusto, cilantro también al gusto, un ajo que vamos a machacar, este es fermentado como yo enseño a hacer en uno de mis vídeos pero pueden usar ajo regular si les gusta y de esta cebolla redonda voy a solamente a partir un pedacito y lo voy a utilizar este rallador para que me quede finita. Un recipiente en el cual vamos a mezclar todo y bueno ya en caso tal de que les quede un poco seca la mezcla pues agregan un poquito de agua pero ya miraremos cuando estemos haciendo la mezcla. Bueno como les decía la cebolla la rayé, así es más fácil para los que no les guste comérsela, el ajo lo trituré, el aguacate pues lo vamos a incorporar aquí también junto con estos ingredientes y el cilantro lo piqué muy pequeñito y todo esto lo vamos a mezclar, luego le vamos a mezclar la harina de maíz y el poco de sal. Yo decidí hacer esta receta porque es increíble, el aguacate es una fruta que prácticamente a todas las personas nos gusta pero escuché de una mamá con su hijo que quería comer vegetales pero también no, 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 bueno el aguacate no es un vegetal, el aguacate es una fruta pero no quería comer aguacate que es tan excelente, tan lleno de propiedades beneficiosas y le encanta la arepa, entonces se me ocurrió la idea de hacerle una arepa con aguacate y bueno la verdad es que quedó riquísima y por eso me animé a prepararla para todos. Esto lo vamos a mezclar supremamente bien y obviamente con nuestras manos o nos vamos a ayudar con un aparatico de estos con los que trituramos la papa para que el aguacate quede bien bien mezclado junto con lo otro y ya luego procederemos a armar nuestras arepitas o tortillas con guacamole. Bueno ya logramos que el aguacate quedara como una masita también entonces ya ahora sí vamos a incorporar la sal y vamos a agregar la harina. Voy a dejar un pedacito por si de pronto fue mucha la harina que utilicé. Yo no hago cantidades muy grandes, esto de todas maneras son alimentos que hay que comer con precaución porque todo lo que es el aguacate y el ajo y todo excelente pero como sea la harina aunque es una harina que no es genéticamente modificada y que es orgánica contiene carbohidratos y esos carbohidratos pues engordan y suben la glucosa y aparte de eso pues ninguna de las comidas que yo hago obviamente tienen ningún preservante entonces prefiero hacer todos los días un poquito que sea fresco y no hacer unas cantidades para arriesgar que haga daño. Bueno yo creo que con toda la media taza de harina que había en un principio utilizado ya nos va a dar de hecho está todavía un poquito pegajosa la masa en este caso yo la voy a mezclar bien pero si continuase siendo pegajosa ustedes lo solucionan solamente poniendo un poquito más de harina hasta que ustedes vean que la masa queda manejable. Para mí yo así en este punto la puedo manejar. Ahora yo personalmente yo tengo un método que es como se hacía anteriormente las arepas y es que yo las armo con la mano. Bueno como les decía ya la masa para mí en este punto está manejable me lavé las manos y las dejado las deja las dejé un poco mojadas porque ayuda a que la masa no se pegue de las manos. Yo la parto hago una pequeña bolita y yo personalmente no me queda muy perfecta como siempre les digo yo realmente muy poco sé de cocina solamente estoy inventando alimentos para que podamos todos disfrutar de cosas saludables y de una opción no quiero ofender a los que saben comer verdaderamente arepa y menos a los que disfrutamos el aguacate como fruta pero bueno una opción para los niños y para aquellas personas que no les gusta el aguacate y que queremos que saquen provecho de todos sus beneficios. Yo ya armando esta tortita había puesto mi sartén en fuego medio entonces vamos a colocar esta tortita aquí y mientras tanto voy a ir armando otra. Bueno ya estuvieron unos minutos por el lado donde las puse inicialmente vamos a darle la vuelta mire ya empezaron a dorar esto va a quedar deliciosísimo mire lo bien que nos dan la vuelta no se pegaron del sartén espectacular y cuando dore por ambos lados la disfrutamos. Bueno de verdad que esto sí quedó muy rico lo único que le faltó es el chicharrón que bueno ustedes lo pueden agregar y disfrútenlo. Gracias por ver el vídeo si les gustó denle pulgar arriba compartan con sus amigos escríbanos sus preguntas suscríbanse a nuestro canal síganos a través de facebook twitter instagram nuestra página web www.greenapportsnutrition.com para que juntos aprendamos cosas nuevas